Noticias al momento, con Trini Rodríguez. Es jueves y estamos listos con toda la información. En el Día del Niño le pedimos que se quede con nosotros. Día del Niño y los festejos van desde los tradicionales juguetes de regalo que han generado compras de pánico en centros comerciales hasta la visita médica como parte de los programas de salud para atención médica en la Semana del Niño. Y tome nota porque la ciberdelincuencia va en aumento y los riesgos de fraude ahora son en activación de claves bancarias, reservación de viajes y millas aéreas. Crecen las exportaciones en Jalisco. Los envíos de productos han dejado una derrama económica de 6.614 millones de dólares en lo que va del año. Hoy conoceremos un caso de éxito en la elaboración de platillos creativos que llevaron a un taquero a convertirse en un microempresario. Pues felicidades a todos, a todos los niños que nos ven y nos escuchan a través de la multiplataforma de C7 Jalisco. A todos ustedes quienes a través de Mexicanal también están con nosotros en Estados Unidos y el sur de Canadá. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Felicidades, por supuesto, a todos los pequeños ahí en su casa. Y comenzamos con la información comentándole que los padres en busca de un regalo para festejar a los menores han provocado compras de última hora en el centro tapatío. Con motivo de los festejos del Día del Niño, las jugueterías ubicadas sobre la calle Juan Manuel en la zona centro de Guadalajara lucieron abarrotadas. Entre los juguetes más demandados estaban las pelotas, los carritos, las muñecas y los juegos de té. Los principales clientes fueron profesores como Juan Antonio Barrera y Consuelo Velásquez. Busca más que nada uno como profesor economizar a los padres de familia con un regalo, un detalle para los alumnos más que nada. ¿Cuántas pelotas se van a llevar? Aproximadamente unas 300 pelotas. Y vine para comprarle los regalos a los niños. ¿Qué les lleva? Platíquenme. Les llevo unos balones de la América, de las Chivas y del Pumá. En promedio, la pelota se vende a mayoreo en 4 pesos con 50 centavos. El señor Ramiro Morales cada año lleva juguetes a los niños de escasos recursos. Aproveché la oportunidad para comprar unas pelotitas y regalárselos a unos niños que no tienen juguetes o de escasos recursos. Oiga, ¿cuántas pelotas compró y qué tal se le hizo el precio? Son 20 pelotitas. Yo creo que para la época está bien. ¿Cuánto pago por ahí? 100 pesos. Con imágenes de Francisco Lí, Carlos Luévanos, C7 Noticias. En el Ayuntamiento de Guadalajara, 22 pequeños hicieron sus propuestas en Cabildo. Más policías, mejoras en los parques públicos y mejor iluminación entre sus propuestas. En esta ocasión, los regidores del Ayuntamiento de Guadalajara sesionaron muy puntuales, atentos, pero sobre todo con acuerdos. Pero no, no se trata del Cabildo tradicional. Se trató del Parlamento Infantil conformado por 22 niñas y niños. Nayeli Hurtado fue la presidenta municipal. Ella expuso tres propuestas. Si alguna vez somos partícipe de la discriminación, no hay que callarnos y comentarlo con nuestra familia o personas mayores. Dos, que sea el mismo trato para todas las personas a donde quiera que vayamos. No importa el color de piel, el físico y las creencias. Y tres, que los niños de México seamos escuchados y tomados en cuenta. Otras de las iniciativas presentadas por Aide Mora y Jorge Antonio Gálvez, quienes representaron al síndico y regidor respectivamente, giraron en temas como el incremento en el número de policías, la colocación de luminarias en toda la ciudad y mantener los parques en buenas condiciones. Que detengan a todos los que venden droga, a los asesinos, que hagan lo más posible para que nuestro México esté seguro. Y voy a dar la propuesta de luminarias públicas, porque han asaltado mucha gente en nuestras colonias por la falta de las luminarias. El presidente consejero local del Instituto Nacional Electoral, Carlos Manuel Rodríguez, detalló la importancia de que los menores realicen este tipo de ejercicios. Un ejercicio mediante el cual las niñas y los niños se involucran con los procesos de carácter democrático, con los procesos electivos. El presidente municipal de Guadalajara, Ramiro Hernández García, dijo que todas y cada una de las propuestas presentadas por el Cabildo Infantil serán tomadas en cuenta. Yo espero que después del ejercicio ustedes nos hagan llegar las propuestas y que a partir de eso nosotros ya en el trabajo que llevemos a cabo, pues también escucharlas, tomarlas en cuenta. Con imágenes de Francisco Lí, Carlos Lóebanos, C7 Noticias. Hace 12 años surgió un espacio que a mí en lo personal me encanta. Es maravilloso asistir con los pequeños al Museo Trompo Mágico. Hoy es su aniversario. Eduardo Chávez, platícanos. Adelante, Eduardo, estamos contigo. Yo no escucho a Eduardo Chávez, no sé si esté al aire. Vamos a esperar a ver qué nos dice, porque desde el mes, desde este fin de mes de abril, a principios de abril hasta los primeros días de mayo, Trompo Mágico organizó una serie de festejos para los niños en su día. Así que no solamente hoy, que es el día eje, sino que tiene un mes precisamente, con muchas actividades precisamente en torno a esto. Y hoy precisamente es su aniversario. Y no solamente son juegos didácticos o actividades, sino también el poder explicarle a la gente o a los pequeños sobre sus derechos, sobre sus obligaciones. Son temas que de verdad contribuyen al desarrollo de los pequeños. Bueno, más adelante vamos a tratar de recuperar esta información. Mientras tanto, déjeme presentarle a Carlos Luévanos, que también está en la línea telefónica, hablándonos de este maratón del Día del Niño en el nuevo Hospital Civil. También la salud tiene que ver con su desarrollo, Carlos. Así es, Trini, se realiza en estos momentos, hasta las 3 de la tarde aproximadamente, el gran maratón, así lo denominan las autoridades del sector salud, en especial del Hospital Civil de Guadalajara, porque se realiza el gran maratón del Día del Niño en el nuevo Hospital Civil. ¿En qué consiste? Te platico rápidamente, es entregarles desde regalos, obsequios dulces, pero pasar un buen momento, un buen rato con los niños que están internados, pero también los que van a la consulta externa. Y es que hay actividades desde bailables, payasos, hay mucha música, para que los niños que van al Hospital Civil Nuevo a recibir atención médica, se pasen un buen día en este 30 de abril, Día del Niño. En total se están repartiendo, bueno, para los niños internos, para los que están ahí de alguna manera recibiendo atención médica, pero que ya llevan varios días en cama, son 130 aproximadamente. A ellos se les dieron dos juguetes a cada uno, pero también se están repartiendo muñecas, pelotas, juegos de té, todo lo que tiene que ver con estos juguetes de diversión para los menores, a los niños que van a consulta. Y, bueno, todo esto se realiza en un marco de festejo, de mucha fiesta, pero principalmente de mucha diversión. Esta información nos reporta hasta el momento, Trini, muy buenas tardes. Carlos, gracias. Para ti también, por supuesto. Y ahora sí, pues en este día especial, felicidades, Carlos, a todos por, y lo decimos, ¿no?, muchas veces, ese niño que llevamos dentro y lo agradable que podemos ser cuando recordamos precisamente esa edad. Gracias también para todos ustedes y, por supuesto, al auditorio, al radioescucha, porque, como bien lo comentas, todos llevamos un niño dentro y hay que festejar, hay que celebrar este 30 de abril. Así es. Muchísimas gracias, Carlos. A ti, Trini, gracias. Retomamos, retomamos la comunicación con Eduardo Chávez, porque bien decíamos cómo reproducir y hablar de los derechos de los niños y es una de las actividades de las 105 que tiene el Museo Trompo Mágico y hace un momento yo le decía, desde el 2 de abril hasta el 4 de mayo que se estarían realizando esas actividades. A ver, Eduardo, ahora sí, ¿te escuchamos? ¿Qué tal, Trini? Buenas tardes, buenas tardes. A la auditorio, efectivamente, pues dos celebraciones en una. La primera es los 12 años que cumple el Trompo Mágico y la segunda, el Día del Niño. Todo se celebró precisamente en las instalaciones de este museo interactivo. Comentarte que entre las actividades se realizó una dinámica con el gobernador de Jalisco. Él le leyó un cuento a los niños de preescolar que estaban presentes. En este cuento, la moraleja era básicamente que la importancia que tiene el vivir las cosas por ellos mismos y no estar viviendo su vida a través del televisor, básicamente alejarse de los videojuegos y los medios de comunicación y de las redes sociales, es a lo que invitaba este cuento que el gobernador les leyó a estos niños de preescolar presentes. También hubo la inauguración de una muestra interactiva del himno nacional mexicano. Ahí los niños podrán estar entonando las melodías del labropata. También están produciendo algún tipo de melodías con tambores, que es lo que se usaron al principio para tocar este himno nacional. Esto fue parte de los festejos que se realizaron el día de hoy por parte de las autoridades estatales y también el llamado a preservar las garantías de los derechos de todos los niños y las niñas también. Bueno, pues igual, felicidades, Eduardo. Hasta luego. Hasta luego. Y vamos a más de la información porque también pequeños que se encuentran internos, pero ahora en el Hospital General de Occidente, también tuvieron su festejo. Un peluche, un juguete, pelota. Ella es Violeta, una de las decenas de niñas y niños que festejaron su día entre princesas, piratas y superhéroes, pero lamentablemente está hospitalizada. Asociaciones civiles, deportistas y personal médico donaron juguetes para regalarlos a los pequeños que son atendidos en el Hospital General de Occidente. Los colores, las sonrisas y juguetes fueron los protagonistas para hacer su día el mejor. Tan solo la División de Pediatría del Nosocomio atiende a más de 50 niños que permanecen hospitalizados por distintas enfermedades como cáncer y cardiopatías. La señora Bianca Velázquez, madre de una pequeña de apenas dos años, comentó cómo fue que su hija tuvo que ser atendida. Porque se le hizo una bola en la parte de arriba de la columna. Se le veía como una tipo joroba, pero realmente era un tumor. ¿Se le hicieron los tratamientos? ¿Hasta ahora qué es lo que se le hizo? Pues hasta ahora sigue ver cómo reacciona ella y si tiene movilidad en sus piernas. En 2014, el Hospital General de Occidente realizó más de 80.000 consultas externas y 30.000 atenciones médicas en el área de urgencias a niños, informó la jefa del Departamento de Pediatría, María Martínez González. Ahorita en pacientes y tratamientos tenemos cerca de 100 niños de leucemia, algunos otros con linfoma y algunos otros con diferentes tumores de otro tipo. En el hospital también brindamos, aparte del tercer piso, tenemos una atención, una unidad de cuidados intensivos neonatales para los niños que nacen y que tienen algún problema que no pudo permitir que se vaya inmediatamente con su mamá. Martínez González agregó que son más de 50 personas entre médicos, enfermeras y residentes los que trabajan para mejorar el estado de salud de los pequeños. Con imágenes de Ariadna Quesada, Cecilia Cerna, C7 Noticias. La entrevista Bueno, está con nosotros Cecilia Luévanos, que yo le preguntaba que si era algo con Carlos Luévanos, me dices que no, que no sabes. No lo sé, puede ser. Pues bienvenida, ella viene y es coordinadora del Día de Ayuda Estrenón. Exactamente. ¿A qué se dedican ustedes? A ver, platícanos. Mira, nosotros somos una empresa que nos dedicamos al rebuso de ropa. Compramos prendas de buena calidad a personas que no la necesitan ya, que su nivel socioeconómico les da para seguir comprando y la vendemos a precios muy económicos a las personas que más la necesitan en colonias populares, sobre todo en el centro de Guadalajara. ¿Por qué el día de hoy en especial están haciendo una convocatoria? Exactamente. Los queremos invitar a todos. Vamos a tener un evento. Parte de los programas de responsabilidad social de la empresa es un evento de Día de Ayuda. Son dos por año. En esta ocasión es para el Día del Niño. Lo que nosotros hacemos es llevarles, cambiarlos el entorno a una colonia de muy bajos recursos. En esta ocasión va a ser en la colonia del ferrocarril. Es una comunidad de mixtecos. Entonces, que viven en condiciones muy bajas. ¿Cuáles? Por ejemplo, platícame. Sí, exactamente. Son viviendas de un metro por dos de ancho. No hay piso, no hay cama, realmente. Están viviendo al día. Techos de cartón, láminas, son lo que son sus carreras. Sobre todo láminas, exactamente. Sí, es algo bien extraño porque está detrás de la Universidad Otec, por la ferrocarril, y es un cambio drástico el entrar ahí, de lo que es este... Obviamente no cuentan con servicios básicos, ¿no? ¿Es una zona irregular? Es irregular, pero sí los tiene. Ya están asentados, ya tienen mucho tiempo ahí. Pero realmente lo que nosotros hacemos es enfocarnos en los niños ese día, cambiarles todo su entorno, llevarles dulces, juegos, abrazos. Los queremos más que nada invitar a que vayan y participen de manera activa como voluntarios. Es ir y darles la atención especial a un niño en ese día. O sea, pueden llevar juguetes, pueden llevar lo que ustedes gusten, pero sobre todo es enfocarte que vas a estar con un niño desconocido completamente, pero que va a ser como tu hermanito y lo vas a consentir ese día. A ver, entonces, ¿cuándo va a ser esta reunión, esta visita? Ya la tenemos a la de allá porque va a ser este próximo domingo, 3 de mayo. Nos retrasamos un poquito del mero día, pero va a ser en esa ocasión. Nos juntamos todos a partir de las 9 de la mañana en nuestras oficinas centrales que están sobre la calle Sebastián Bache, en la colonia La Estancia. Y ahí lo que hacemos es dar las indicaciones, nos vamos todos en caravana hacia la comunidad y ya estando ahí, pues nos dedicamos a ellos en el día. Ok. ¿Qué teléfono tienen ustedes para la gente que quiera saber, orientarse un poquito más y participar con ustedes? Mira, nuestro teléfono es el 1188-2933 o también nos pueden visitar en nuestra página www.estrenon.com. Al igual, pues búsquenos en Facebook, ahí están ya las invitaciones, está la lista de necesidades que más o menos organizamos, pero pueden llevar lo que ustedes gusten. ¿Cuánto va a durar el próximo domingo esta visita? Lo planeado es desde estar ahí 10 de la mañana ya instalados hasta la 1 de la tarde aproximadamente. Ok. Pues bueno, ahí está la invitación. Bueno, Ceci, ¿qué te digo? Pues muchas felicidades por la labor que hacen. Gracias. Qué bueno que va a ser un domingo especial para todos ellos. Es cierto. Muchas gracias. Muy bien, pues para todos los invitados. Repetimos el teléfono. ¿Qué sé? 1188-2933. Muchísimas gracias. A ti, hasta luego. Y que les vaya muy bien. Y bueno, lo tienen ustedes en pantalla 1188-2933 para que participe con Estrenon aportando. Hay una lista ahí en la página de internet que tienen para llevar regalos, por supuesto. Exactamente. Y la ropa, la comida, un juguete, todo es un regalo para ellos. Cuando falta, todo es un maravilloso regalo. ¿Verdad? Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Y vamos a continuar con más de la información comentándole que por el cambio de equipos de medición en el consumo de energía eléctrica y el mantenimiento de la subestación en el tanque El Coli, el CIAPA suspenderá el servicio de agua potable a partir del viernes 1 de mayo a las 10 de la mañana en más de 70 colonias de Zapopan. En nuestro televisor, ahí en su pantalla, va a aparecer un cintillo en la parte de abajo donde vamos a estarle mencionando durante todo el día cuáles son esas colonias que se quedarán sin agua. Yo le adelanto, y lo vemos en pantalla, que una de ellas es la 12 de diciembre, Arcos de Guadalupe, Arenales Tapatíos, Atlas Chapalita, Balcones del Sol, Camichines Vallarta, Carlos Rivera Cebes, Carmen Habitat, Ciudad Granja, Chapalita Inn, Colinas de la Primavera, Condominio Plaza Guadalupe, Condominio Sevilla, Coto del Rey, entre otras. El servicio de agua potable se reanudará el sábado 2 de mayo a las 2 de la tarde. Para mayor información, usted puede consultar las cuentas en Twitter de arroba CIAPA GDL y Facebook CIAPA GDL o en el número telefónico 3668 2482, le repito el teléfono, 3668 2482 y quédese en la señal de C7 Jalisco porque ahí usted puede ver cuál es la colonia que se quedará sin agua durante un día, a partir del día de mañana hasta el sábado 2 de mayo. Nos vamos a la pausa. Un tema bien interesante, sobre todo para los menores hoy en su día, y es que hay nuevos objetivos para los criminales cibernéticos. Al regresar de la pausa, le platicaremos cuáles son. Noticias al momento, con Trini Rodríguez. Le recordamos que la transmisión de C7 el día de mañana será de manera irregular, no tendremos emisión de este espacio, estamos nosotros con un calendario también escolar, muy parecido, muy al ritmo. Así que el día de hoy se va este libro, el del conflicto en la práctica profesional de la atención a la salud. Este libro que se va regularmente todos los viernes, pero hoy jueves, hoy jueves se va a su casa, si nos marca el 30 30 53 57, 30 30 53 58. Conozcamos un poquito más de la salud o de los mecanismos para tratar la salud de los pacientes en Jalisco. Y ahí pues vamos con Carlos Lóebanos, está nuevamente en la línea telefónica. Noticias sobre la Cámara de Comercio de Guadalajara. Te escuchamos, Carlos. Así es, Trini. Muy buenas tardes. Comentarte que se entregaron tabletas para microempresarios de aquí del estado de Jalisco. La intención es que desde esta temprana edad, en cuestión de negocios, los encargados de los diferentes establecimientos tengan el conocimiento de cómo manejar sus finanzas, sus cuentas, pero también realizar pagos y transferencias a través de la tecnología. La meta por parte de la Cámara de Comercio, bueno, es entregar precisamente 15 mil tabletas en una primera etapa. Esto, bueno, todos los afiliados a este sector van, realizan un llenado de la solicitud para que posteriormente les entreguen las tabletas. Hoy por lo pronto se entregaron 101 tabletas y ya había encargado de establecimientos desde restaurantes, también navarroteras, incluso algunas lavanderías que ya podrán recibir pagos electrónicos y no solamente en efectivo. La intención es precisamente que todos los empresarios estén dados de alta en Hacienda, estén regularizados para que formen parte de estos beneficios. Es la información del reporte hasta el momento. Trinimo, buenas tardes. Muchísimas gracias, Carlos. Y ya que estás hablando precisamente de tecnologías, desde el apoyo para la educación hasta la simplificación de trámites, esto es lo que ha traído la tecnología al mundo. Las tecnologías de la información y la comunicación, también conocidas como TIC, están desarrolladas para gestionar información y enviarla de un lugar a otro, como pueden ser los celulares, computadoras, tabletas, aparatos de monitoreo atmosférico, entre otros. La mayoría de esas tecnologías han cambiado la forma de aprendizaje y socialización. El jefe del Departamento de Tecnologías de la Información de la Universidad de Guadalajara, Jeffrey Fernández Rodríguez, señaló que el progreso del sector ha permitido que la vida cotidiana para las personas sea más fácil y, a su vez, ha generado la creación de nuevas empresas y la evolución de las ya existentes. Lo vimos con la fotografía digital. La fotografía digital vino a desplazar a las grandes empresas de fotografía como Kodak, a la, digamos, la señal de televisión en línea o las películas en línea, como Netflix, vino a desplazar a lo que era Blockbuster, que era una empresa completamente monopólica. Y vemos entonces cómo existen transformaciones que empiezan a desplazar a lo tradicional. Durante la inauguración del Congreso Anual de la Innovación y Tendencia en Tecnologías de la Información realizado en CUSEA, Fernández Rodríguez detalló que la innovación en la materia, principalmente de los celulares smartphone, ha quedado en segundo plano la idea principal del aparato, las llamadas o mensajes para estar comunicados. El celular no solamente se convierte entonces en un dispositivo para hacer llamadas, sino se convierte en una multiplicidad también, un dispositivo que tiene diversas funciones, y que eventualmente no solamente la gente lo va a adquirir para comunicarse, sino para hacer, digamos, 550 cosas diferentes. Agregó que en 2014 se vendieron tan solo en Latinoamérica más de un millón 200 mil celulares. Con imágenes de Ariadna Quesada, Cecilia Cerna, C7 Noticias. Trabajo duro, entusiasmo y buena calidad son parte del éxito de Juan José Ortiz, que pasó de un simple vendedor de tacos a un empresario. Muchos creen que comer bien está reservado para quien puede pagar un alto precio y en restaurantes exclusivos. Sin embargo, hay negocios que ofrecen la misma calidad y servicio a un costo accesible para la población. Ejemplo de ello, los tacos de Sonora, establecimiento que se ubica en la zona centro de Zapopan. A Juan José Ortiz le surgió la idea hace siete años de vender tacos en la calle, acompañados de crepas, pastas, gorritas, chiles, rellenos, quesos y un buen vino, lo que hasta hoy le ha dado buen resultado. Vendemos tacos de carne de Sonora, pero la gente nos iba pidiendo cosas, entonces fuimos implementando cosas nuevas. Primero empezamos con las crepas, después incluimos sushi, que duramos un tiempo vendiendo sushi, y ahora tenemos pastas. La peculiaridad de nuestras pastas es que son las únicas donde en un carrito en la calle te preparamos tu pasta, tú eliges la salsa y la pasta la cocemos ahí frente a ti y la seguimos con un pan recién horneado con mantequilla. Entonces, así surgió, se fue dando, la gente nos lo fue pidiendo. Ese es nuestro concepto. Ahora tenemos además, este, vinitos, tengo 14 etiquetas de vino mexicano y tenemos 10 etiquetas de cerveza artesanal, las cuales acompañamos con quesos, tengo quesos, unos quesos buenísimos mexicanos, te sorprenderías, son quesos muy europeos, pero están hechos aquí en Jalisco, en Ateotónico básicamente. El microempresario jalisciense considera que parte del éxito es que la mayoría de los productos que oferta son elaborados en Jalisco, a excepción de la carne que se importa de Sonora. Juanjo, como es conocido en la zona, expresó que como meta para los próximos dos años tiene en mente abrir cuatro sucursales más. Actualmente genera empleo para 17 familias y asegura que la clave para que un negocio crezca es atender bien al cliente. Nadie tiene la verdad absoluta, a nosotros nos ha funcionado el chequear a nuestro cliente, tratar de atenderlo bien y ofrecerle un buen producto. No siempre lo logramos con esa exactitud, tratamos de hacerlo, entonces te ofrezco un buen producto, tratar de darte un buen servicio. Gracias a Dios nos ha funcionado. El trabajo duro no le es ajeno, ya que desde las 8 de la mañana escoge personalmente los diferentes cortes de carne, para después atender al público desde la 1 de la tarde hasta la 1 de la madrugada de lunes a sábado. Con imágenes de Sergio Lague, María de Jesús Quesada, C7 Noticias. Nada de simple taquero va, yo conozco a muchos taqueros que la verdad han hecho un excelente negocio y todo es según la salsa, la calidad de estos preparados, la carne, cómo la guisan, etc. Qué rico, y para hoy jueves yo creo que sí se antoja una buena taquiza. Vamos a ver cómo están cotizando divisas y metales en este día. A la venta del dólar cotiza en 15.66, el euro en 17.39 centavos, y la onza de plata en 300 pesos, la onza de oro en 18.150 y el centenario también cotizando a la venta en 23.000 pesos. Hace un momento le adelantábamos que ahora las millas y puntos bancarios son el nuevo objetivo de criminales cibernéticos. Ponga atención. El 57% de las reservaciones de viajes en Latinoamérica se hacen vía Internet, y es por eso que las millas aéreas y los puntos hoteleros son el nuevo y poco conocido blanco de los ciberdelincuentes, que a través de correos electrónicos fraudulentos captan contraseñas en la red para hacerse con un botín desprotegido, que fuentes del sector estiman en mil millones de dólares en el mundo. La facilidad de este delito estriba en que pocos sospechan que estos indicadores de viaje pueden ser usados para obtener artículos de valor en varios países como si se tratase de moneda corriente, de tal manera que el fraude pasa inadvertido, ya que la gran mayoría de los usuarios no revisan sus acumulados. Este robo de indicadores de viaje comienza con un ataque conocido como phishing, en el que el delincuente se hace pasar por una empresa de confianza en una aparente comunicación oficial enviada por correo electrónico a millones de usuarios para robar información personal. Después de hacer clic, los usuarios son llevados a un sitio donde pueden descargar pasajes aéreos o reservas a cambio de ofrecer información de sus cuentas como garantía de seguridad, sin saber que así entregan sus credenciales de acceso. De esta forma, el criminal accede a datos como contraseñas para conseguir millas, puntos de tarjeta de crédito, propiedad intelectual y cualquier otra cosa que pueda considerar valiosa. Para evitar estos ataques cibernéticos, los expertos recomiendan la actualización del software en forma permanente y periódica. Georgina Flores Venegas, C7 Noticias. Nos vamos a la pausa y le platicamos al regresar que el Instituto Electoral del Estado otorgó registro a candidatos. ¿La información al regresar? Noticias al momento con Trini Rodríguez. Gracias a Patricia Muñoz que participa por el libro y también, por supuesto, señor Federico Velasco, claro que está participando ya por este libro, El conflicto en la práctica profesional de atención a la salud, que se va el día de hoy jueves porque ya le menciono que el día de mañana no estaremos laborando, pero por supuesto, participe con nosotros a través del 30, 30, 53, 57, 30, 30, 53, 58 y le recuerdo también que de forma constante está apareciendo en su pantalla a través de un cintillo cada una de las 70 colonias que a partir del día de mañana se quedarán sin agua hasta las 14 horas del sábado 2 de mayo. Así que tome sus precauciones, por favor. Y seguimos con la información porque crecen las exportaciones en Jalisco y los envíos de productos han dejado una derrama económica de 6.614 millones de dólares en lo que va del año. Eduardo Chávez, con los detalles, te escuchamos. ¿Qué tal, Trini? Efectivamente, ya lo dijiste, en el primer bimestre de este 2015 crecieron las exportaciones 6.5%, así lo refiere el ejecutivo local en una rueda de prensa en la que también se precisó que este envío de productos jaliscienses al exterior asciende a más de 6.614 millones de dólares exportados a diferentes países, principalmente a Estados Unidos, Singapur y Alemania. Comentarte que esta cifra es 400 millones de dólares más que el año pasado en el mismo periodo y que los productos que más se exportan, que más que más se demandan de Jalisco son productos que tienen que ver con el ramo electrónico, 54.6% del total que se envía es de esta industria, el material de transporte de automotriz es el 13.8% y la industria alimentaria y de bebidas como el tequila, pues esta industria tiene un 6.3% del total de los productos que se están enviando de Jalisco a otros países, Trini. Este es el reporte. Eduardo, gracias. Hasta luego. En otra información, a nivel mundial, falta mucho por hacer en temas de derechos humanos, se informa el director ejecutivo de Amnistía Internacional, Perseo Quirós, durante el informe anual de este organismo, indicó además que es momento de que los dirigentes del mundo tomen medidas inmediatas para hacer frente al nuevo rostro de los conflictos. La perspectiva de Amnistía Internacional para el próximo año es el agravamiento de las amenazas contra la libertad de expresión y violaciones de derechos causados por nuevas leyes antiterroristas. El balance que vemos es un balance negativo. La situación de derechos humanos en el mundo ha sido un año malo, el 2014 para los derechos humanos. Hubo muchas regresiones en términos de derechos humanos. La perspectiva del llamado a la autoridad es que se hagan cambios de fondo, no solamente que tengan que ver con cambios en las legislaciones. En el tema de desapariciones hacemos un llamado a que el Estado de Jalisco lo tome como un tema en serio. Se presentó el movimiento Dilo Bien Justicia Social. ¿De qué se trata, Carlos Lóevanos? Contigo. Así es, tiene que comentarte que los próximos días 1 y 2 de mayo se realizará un foro que organiza el movimiento Dilo Bien. Esto ellos tienen como finalidad precisamente resguardar y dar a conocer los derechos humanos de toda la población en general y precisamente que estos sean respetados. Durante las conferencias se abordarán temas como el de justicia social y es que habrá ponentes de Colombia, de España y de Estados Unidos, todos ellos expertos en temas de los derechos humanos para que la población en general, principalmente los jóvenes en edades de los 15 a los 29 años de edad tengan conocimientos sobre sus derechos y que estos no sean violentados. La página de internet para formar parte de este congreso e inscribirse es www.dilobien.mx En esta ocasión es la edición número 5 del foro Dilo Bien, se realizará en León, Guanajuato y esperan la asistencia de por lo menos 3 mil jóvenes. Es la información, el reporte del momento, Trinimo. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Carlos. También le comento que el Instituto Electoral del Estado otorgó registro a candidatos. Además, reitero que dos televisoras, entre ellas la multiplataforma de C7 Jalisco, transmitirá el debate entre candidatos. En sesión del Pleno del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, se aprobó entregarle el registro a 21 candidatos a los que en su momento se les negó por falta de documentos o información. Al término de la reunión, el consejero presidente del IEPC, Guillermo Alcaraz, señaló que hasta el momento no se observa guerra sucia por parte de ningún partido. Lo que no hemos tenido aquí son quejas en cuanto a calumnias y este tipo de conductas. Eso significa que en realidad lo que pudiera encuadrarse en la guerra sucia, que es precisamente la difamación y la calumnia, no está ahí. Sí he visto ataques entre candidatos, pero me parece que han tratado de limitarse a la función que han desempeñado o alguna conducta que hayan tenido en algún otro momento. No veo ahorita descalificativos. Recordó que Canal 44 y la multiplataforma C7 Jalisco están dispuestos a transmitir el debate de los candidatos a Guadalajara y Zapopan. Esperamos que sea antes de la fecha que hemos propuesto hasta ahora, que es entre el 10 y el 15, para que tengamos espacio a recibir una nueva solicitud y tener los tiempos para un segundo debate. Con imágenes de Sergio Lague, Eduardo Aristeo Chávez y C7 Noticias. Le damos un giro a la información, es tiempo de la cultura. La cultura en breves. La Orquesta de Cámara de la Universidad Autónoma de Guadalajara se une a la celebración del Día del Niño con un concierto especial, interpretando Pedro y el Lobo del compositor ruso Prokofiev y Bolero del francés Maurice Ravel, en la que se incluirá un número de danza aérea. Amplió el director de la orquesta, Gamaliel Cano. El estar tocando esta obra, magistral además, una obra que fue encargada específicamente por Stalin para la educación musical de los niños en Rusia, y bueno, pues que ha tenido grandes éxitos, ha sido muy satisfactoria en todas partes del mundo para conocer los instrumentos de la orquesta, en la cual, pues como vemos en la obra, se destacan ciertos instrumentos que son personajes, ¿no? El concierto se llevará a cabo este jueves 30 de abril, en el Aula Magna de la Universidad Autónoma de Guadalajara, a las 5 de la tarde. En el marco del Día Internacional de la Danza, la compañía Artefactia celebra 25 años de existencia. Fundada por Antonio González, la Agrupación de Danza Contemporánea estrenó bocetos en el Foro de Arte y Cultura. Su director y fundador, Antonio González, nos compartió. Teníamos la sensación de que no queríamos que pasara esto algo así como por la hora azul, el recuerdo y la nostalgia, que es importante tener el recuerdo, pero pensamos un estreno, porque vamos a hablar también de una nueva etapa para el proyecto, nuevas condiciones, la danza está cambiando, el mundo está cambiando, nosotros hemos cambiado y entonces queremos hacer un estreno. Una puesta en escena que surge como ensayo coreográfico y plasma aquellos ejercicios que hace el artista plástico antes de realizar sus obras. El profesor de danza y cofundador de Artefactia, Héctor Torres, resaltó la importancia de mantener un proyecto vigente y sólido, como lo ha hecho el director de esta agrupación. Me parece que debemos de reconocer la labor que hacen ellos. De hecho, el maestro Antonio González es uno de los más importantes en Guadalajara y tiene el reconocimiento de toda la comunidad. La versión de David Gaitán sobre crimen y castigo de Dobstoyeski, que nos recuerda la impunidad, de injusticia, pero también las bondades de la fe y el amor, se presenta con una adaptación de Daniel Constantini en el Teatro Experimental de Jalisco. Se trata de escurrimiento y anticoagulantes. El actor Fernando Sacanasi relató. Habla sobre la posibilidad del protagonista, que es el personaje que interpreta Mauricio Sedeño, que es Raskolnikov, de matar a una vieja usurera del peor tipo, que da una miseria por las cosas de los pobres, y si no las vende, como si le estuviera haciendo un favor a la humanidad. Es decir, plantea esta disyuntiva moral de matar a una persona no está bien, para todos eso es claro. Pero si mato a una persona que a su vez hace daño a muchas personas, no está bien. La obra plantea aspectos morales y éticos a través de personajes complejos, aseguró Mauricio Sedeño, quien interpreta a Raskolnikov. Es una puesta en escena que te va a llevar por un montón de caminos maravillosos, desde el suspenso, desde el miedo, desde a lo mejor hasta el coraje, no lo sé, vas a tener como una gama de colores impresionante como público para poder disfrutar. Las funciones son todos los sábados de mayo y junio a las 19 horas y domingos a las 18 horas en el Teatro Experimental. En medio de grandes árboles se encuentra un castillo dedicado al arte. Es el Centro Cultural Casa Colomos, ubicado en calle El Chaco 3200, dentro del Bosque Colomos, sección 1. En esta ocasión, los niños de 3 a 11 años presentan la exposición pictórica de colores, compuesta por más de 50 piezas elaboradas con técnicas mixtas en diferentes formatos. Brenda, Natalia, Andrea y Melisa nos hablaron de su obra. Yo me llamo Brenda Naomi y el dibujo que presenté fue porque se parece a mi mamá y me gustaron esos colores que le puse. Yo soy Natalia y yo hice un cuadro que se llama Frida Hielo, que me llevó esa idea porque un día vi a Frida Kahlo en imágenes, vi sus obras, me gustaron mucho. Me llamo Andrea Lisset Murguía León y tengo 9 años. Pues a mí me gusta mucho pintar y pues a mí también me gusta hacer mucho y pues quiero ser una artista cuando esté grande y pues yo pinto ese cuadro. Están invitados a esta exposición, vengan a verla de lunes a viernes o hasta el domingo pueden venir a verla de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Luego de un recorrido por varios municipios de Jalisco como Barra de Navidad, Autlán de Navarro, Chapala, Sayula, Tapalpa y Tlajomulco de Zúñiga, la becaria del Seca, Giovanna Razo, fotografió los paisajes de Jalisco para su proyecto Geodesia, breve reinterpretación de la geografía de Jalisco. Lo que hago es que tomo una, hago una captura satelital de determinada zona de Jalisco y al mismo tiempo hago una fotografía del espacio físico. Entonces lo que hago es compararlas para que estas dos imágenes formen una sola foto y se vean parecidas. Para unir ambos matices fotográficos utilizó técnicas digitales en el proceso. La joven hace un desplegado de imágenes variadas desde bosques de coníferas hasta lagos y lagunas, con diferentes colores como verde, azul, café y beige. La entrega final estará disponible a finales de año en una plataforma digital. Tiempo de la pausa y le comentamos al regresar que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente realizó una visita de inspección a un fraccionamiento para verificar las condiciones y cuidado de cuatro venados. Vamos al regresar de la pausa. Noticias al momento con Trini Rodríguez. Profesores del Sistema de Educación Media Superior combinan sus labores en el salón de clases con la investigación en busca de soluciones a problemas que afectan a los jóvenes. Se estudian alternativas para disminuir la reprobación y deserción escolar, el embarazo adolescente, el bullying, las adicciones y la violencia estudiantil. A través del programa Fomento a la Investigación Educativa del Sistema de Educación Media Superior, 48 proyectos de igual número de maestros fueron beneficiados económicamente con montos que van de los 8 a los 11 mil pesos para que puedan desarrollar sus investigaciones. Y alumnos y maestros del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño trabajan en propuestas para que los 16 parques acuáticos ubicados en la zona metropolitana de Guadalajara sean incluyentes, es decir, accesibles para personas con discapacidad. El objetivo es hacer modificaciones a los balnearios para facilitar el acceso y uso de sus instalaciones a personas con debilidad visual y auditiva y, entre otras cosas, se prevé también que cuenten con rampas, señalizaciones, senderos y elementos para la lectura braille. El Parque Alcalde reabrirá sus puertas en los próximos días luego del cierre temporal por mantenimiento y rehabilitación del lago que se encuentra en esta área verde. Actualmente, el Área de Ecología del Ayuntamiento de Guadalajara trabaja en la limpieza y acondicionamiento de esta zona del parque que una vez que se ponga en funcionamiento de nuevo este lago contará con nuevas especies de peces como tilapia y carpa. Además de este parque, se revisan otros lagos y lagunas como las que están en Colomos y Parques Tuxón y Eldean. Una asociación en pro de la defensa de los animales busca concientizar a la población sobre el uso de productos sin pruebas en animales. La vocera de la Asociación Justicia y Dignidad Animal en Jalisco, María José Lozano, señaló que no hay fundamento ético para utilizar animales en procesos de experimentación en ramas de la industria farmacéutica, militar, educativa y cosmética, y mucho menos para la elaboración de productos de consumo humano. Agregó que existen alternativas para evitar los métodos experimentales que además de mortales en la mayoría de los casos son sumamente tóxicos para los animales y causan graves afectaciones en la piel y ojos de gatos, perros, monos, conejos y ratones. Las alternativas dependen de la rama que te he mencionado, pero por ejemplo en la industria cosmética ya existen los desarrollos biotecnológicos en donde ya se pueden hacer pruebas en tejidos, donde ya no es necesario tener al animal sufriendo o padeciendo para saber la inocuidad de ciertos o cuáles productos. Dijo que la asociación busque concientizar a las personas para que eviten consumir productos elaborados a base de animales o en los que para su elaboración se experimenta con los mismos. Lo que buscamos es que la gente sepa que su consumo cuenta, que al elegir un producto que no ha sido testado en animales y que no contiene un producto animal se envía un claro mensaje a la industria que lo está fabricando. Si nuestro consumo impacta directamente y rechaza aquellos ingredientes derivados de los animales o su testaje en animales, eso hace que las industrias empiecen a innovar. Señaló que ya se trabaja para que los animales tengan derechos y se garantice su integridad. María de Jesús Quesada, C7 Noticias. En atención a denuncias ciudadanas, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente realizó una visita de inspección a un fraccionamiento residencial en Tlaquepaque con el objeto de verificar las condiciones de manejo y cuidado de cuatro venados. Durante la revisión, los inspectores de la Profepa, el personal del Centro para la Conservación e Investigación de la Vida Silvestre y también la CEMARNAT, que los acompañaban, encontraron al dueño de los animales quien presentó los documentos oficiales que amparan la legal procedencia de estos cuatro ejemplares que además se encontraban en buen estado físico aparente. Luyany Salazar, en la línea telefónica, se inaugura el módulo de orientación y atención en salud sexual y reproductiva. Adelante, Luyany. ¿Qué tal, Rini? Pues continúan los esfuerzos de Coesía por llevar esta información a los adolescentes, a los jóvenes y en esta ocasión pues tocó el turno al Centro Universitario UTEX donde quedó instalado uno en donde pues les brindarán orientación sexual, también algún tipo de capacitación y cómo protegerse, donde resolverán todas sus dudas, esto pues para reducir las cifras de contagios por VIH y también de embarazos no deseados. Este modelo también, Trini, se replicará en otras escuelas de la Universidad de Guadalajara. Es la información, Trini. Luyany, muchísimas gracias por los detalles. Buena tarde. Y es tiempo de cambiar de información, irnos ya de inmediato a los deportes. Bueno, vamos precisamente, cuando hablamos de este tema, no podemos dejar fuera pues la Olimpiada Nacional que se está celebrando en el estado de Nuevo León y va así, y ahí lo tiene en pantalla la gráfica en el medallero general hasta las 2 con 10 minutos de la tarde. El primer lugar lo tiene Nuevo León, es el anfitrión con 62 oros, 60 platas y 47 bronces para un total de 169 medallas. El Estado de México rebasó al Estado de Jalisco y se sitúa como el número 2 y tiene 42 auras por 38 argentas y 40 bronces para sumar 120 en su total. Jalisco, en la tercera posición, con 41 primeros lugares, 29 segundos y 39 terceros para un total de 109 preseas. Baja California está en el cuarto y el quinto está Coahuila con 16 primeros lugares y recuerde que el lugar lo determina la medalla de oro. Ahora sí, tiempo de los deportes. Este jueves, Jalisco concluyó su participación en las pruebas de arco realizadas en la Olimpiada Nacional de Nuevo León. La actividad de esta delegación dejó 28 medallas de oro para los auriazules. También este jueves comenzó la actividad de racquetbol, luchas asociadas y handball varonil de la Olimpiada Nacional de Nuevo León, actividades en las que Jalisco tiene representación. Se espera que con el inicio de estas disciplinas, el Estado obtenga más medallas con las que logre llegar a la conquista del primer lugar. Finalizó también la actividad de natación en Monterrey, donde los auriazules lograron sobrepasar las expectativas con un total de 9 medallas de oro, 13 de plata y 17 de bronce, resultado que superó lo hecho por la delegación auriazul en la edición Veracruz 2014, en la que sumó cuatro preseas de primer lugar. Desde la época prehispánica, los niños han ocupado un lugar importante en la sociedad. Durante la colonia, ese concepto cambió y su bienestar dependía mucho del estrato social. Hoy los infantes son considerados el futuro del país, y este 30 de abril, Día del Niño, el acontecimiento se festeja en la mayor parte de México. Jalisco no es la excepción, pues atletas destacados como Aseret Ceter y los hermanos Arturo y Alberto Rodríguez Faisal son deportistas que disfrutaron su niñez acompañados de sus respectivas actividades. C7 Jalisco buscó a los padres de sus atletas jaliscienses pilares importantes en sus vidas y carreras. Es don Julio Seter, padre de Aseret, quien compartió como era de pequeña, así como su sentir por los logros que ha cosechado la bolichista. Era una niña muy inquieta, desde chica, le gustaban todos los deportes y empezó a practicar en sí todos, jugó fútbol, jugó boliche, que es en el que se dedicó. Estamos orgullosos de todo lo que ha hecho. Un día le dijo a mi hija, a mi esposa, dice, mamá, un día voy a superar tus logros. Y yo creo que ya con crecer lo superó. La señora Zoyla Faisal Ramal, madre de los frontenistas Alberto y Arturo, describió la infancia de sus vástagos, así como la satisfacción de haberlos llevado por el buen camino. Pues muy inquietos, sobre todo, más Alberto que Arturo. Albertito era muy, muy, muy inquieto. Creo que los hijos son reflejo de los padres. ¿Verdad? Pues es tanto el amor con el que los criamos, el orgullo, el ver que tus hijos van bien, que no se te desviaron. Bueno, y antes de irnos, le pido a Fernanda Cortés, que está con nosotros, como todos los viernes, pero hoy jueves, porque bueno, le repito, mañana nos estaremos al aire, aquí voy a poner todas las papeletas, de las llamadas del día de hoy, todas, por favor. Fer, una, ¿cómo estás? Bien. Muy bien. Muchísimas gracias, Fer. Y es Olivia Padilla Monreal, que siempre ve, gracias Fer, la programación de C7, muchísimas gracias, y nos felicita por el contenido, esperamos de verdad, estar trabajando siempre, para que usted esté bien informado, así que cualquier opinión, la seguimos recibiendo todos los días. Muchísimas gracias, que tenga un excelente fin de semana largo, lo veo el próximo martes.